¡Vaya, miren qué grande! ¡Ah! ¿Maris? Hola, ¿qué tal? ¿Y eso? Te recuerdo que este día de campo no va a ser tu único regalo. Ese de allá es otro. ¿Cómo que es? Primero nos sentaremos a disfrutar la comida y después, ¿a dónde crees que iremos? ¿A dónde? Con Hikmet. ¡Eso es! ¿Hikmet? ¿Lo dices en serio, Maris? Así es. ¡Ay, amor! Feliz Día de las Madres. Eres el mejor. No me agradezcas a mí. Fueron ellos los que se encargaron de todo esto. ¿Sí? Pero, ¿cómo es que vamos a ir hasta Ankara? Te digo que es como una mamá. Es solo un día, hermana. Y, mira, tu patrón está allá. Si te dará permiso, ¿verdad? No lo había pensado, pero vayan, si eso la hará feliz. Bueno, vamos a comer. Ojalá la superabuela Aizel estuviera aquí, ¿cierto? Creo que tenía algo que hacer. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Debe ser algo importante, seguro. ¿Eres ensalada, amor? Sí. No lo sé. Ellos planearon todo. Yo solo traje el tráiler. Creí que no querías ni verme ni hablarme, pero ahora entiendo todo, amor. Yo nunca te dejaré ir, ¿sabes? ¿Está claro? ¡Monstruos! Oigan, no han comido. ¡Vengan! Vengan, niños. ¡Toman un poco! Ya llegamos. Rahmet. ¿Ah? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Y Hikmet sabe que vamos? Claro. Le dije que no la llamara para no arruinar la sorpresa. Pero sí sabe. ¡Qué gran sorpresa, Fikret! Me gustó mucho. Sí. ¿Nos quieres acompañar? ¿Ankara? Así es. Si quieres, Phyllis puede pedirle permiso a tu madrastra. No. No lo hará. Y si papá llama y no estoy en casa, estará molesto. Te llama todos los días de la... De la prisión. Sí. Yo lo lamento. No debí preguntar eso. No. No importa. Papá y yo estamos bien. Un día va a volver. Cuando los veo así... Veo una familia distinta. Tus padres no están, Fikret, pero tienes una familia. Tienes a tu fan y a tu like. Ellos son buenos. No lo olvides. Eso te incluye, ¿no es así? No entendí. Tú también estás aquí. Estás con esta familia. ¿Te gustó la ensalada? ¿Hablamos con Zeynep ahora? Anda, vamos. Zeynep. Linda. Tufan y yo queremos decirte algo importante. Ya lo pensamos bien. Y queremos ser tus padres adoptivos. Queremos que seas nuestra hija. ¿Qué opinas de eso? ¿Te gustaría Zeynep? ¿Ah, Linda? Pero yo ya tengo un papá, Tulai. Y mi papá me va a llevar con mi mamá, ¿sabes? Pero ¿quién es tu padre? ¿Ah? Yo me retiro. Feliz, felicidades de nuevo. Disfruta mucho tu festejo. Omer, le agradezco mucho que haya venido. Y que tenga un buen viaje. Hasta pronto. Que te diviertas. Quédate. ¿Quién habla? Feliz. ¿Mamá? Mamá, ¿en dónde estás? Feliz, ¿qué pasa? Feliz. Feliz, sálvame. 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 ¡Gracias!